Muy buenas tardes a todos. Miren, la grave crisis política, económica, social, alimentaria, cultural, científica, tecnológica, de inseguridad y violencia es originada por una casta política que está completamente sometida a los intereses extranjeros. El grave problema que nosotros enfrentamos como activistas, como personas conscientes, es la manipulación perversa que hace la televisión y la iglesia pederasta y corrupta que también está al servicio de esta oligarquía. Debemos nosotros de buscar la información. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces nosotros podemos tener ideas muy buenas pero si no estamos completamente informados podemos desviar el camino. Aquí en el país, ante la grave situación que vivimos, tenemos de dos sopas. O bien nos vamos por la vía armada o bien nos vamos por la vía político-electoral. La vía armada está cancelada. ¿Por qué? La tecnología que tienen y el armamento que tienen los gringos nos desaparecerían en un minuto. Es mentira eso de que tú te puedas ir a esconder en la selva. Ellos tienen ya satélites con infrarrojos, con termorreceptores y demás. Vamos, no podemos hacer nada de eso. Vamos, la vía armada está cancelada. Sería un suicidio colectivo nada más. ¿Por qué? Porque nos enfrentaríamos, pueblo indignado, que somos nosotros contra el pueblo armado, que es el ejército, los PFEPO, los paramilitares, los narcoparamilitares, que están al servicio de esto. Vamos, debemos de tener bien claro eso. Vía armada está cancelada. Ahora bien, viene la otra vía, que es la que con nosotros, las personas que estamos informadas y conscientes, consideramos que es la única vía que tenemos para sacar adelante a este país, que es la vía político-electoral. Muchos se dejan llevar por lo que ven en la televisión. Les han hecho creer que todos los políticos son iguales. Les han hecho creer que las ideologías son corrompibles y que puede unirse el PRI con el PAN, el PAN con el PRD, etcétera, etcétera. Pero primero debemos de entender qué es la ideología de derecha y qué es la ideología de izquierda. No estoy hablando de partidos, que es diferente. Estoy hablando de ideologías. ¿Qué es la ideología de izquierda y qué es la ideología de derecha? La ideología de izquierda y de derecha son antagónicas por naturaleza. Entonces, obviamente, en la televisión, si a nosotros nos muestran a un Jesús Ortega, que es la nalga izquierda de la derecha, uniéndose con el PAN, pues obviamente nos dan a entender que toda la clase política es igual y nos dan a entender que no importa ideologías. No, aquí tenemos que, insisto, informarnos. ¿Por qué? Porque la información nos lleva a la concientización, tomar conciencia. Un pueblo informado es difícilmente engañado. ¿La conciencia a qué nos lleva? A la organización. ¿Por qué? Porque uno cuando ya está consciente y que uno sabe que tenemos que cambiar el estado actual de putrefacción que hay en el país, pues sabemos que no somos los únicos, sabemos que hay más. Entonces, precisamente, buscamos los canales para juntarnos con esas personas que, al igual que nosotros, están en descontento. Nos organizamos. Después de la organización viene lo más importante. Y ahí es donde yo siempre les recomiendo y les digo que por salud mental apaguen la pinche televisión. Porque no nada más es cuestión de manipulación mediática. La televisión usa mensajes subliminales. ¿Para qué? Para transformar las conexiones sinápticas del cerebro. Hay algo que se llama neuroplasticidad. Yo soy ingeniero biomédico, egresado del Instituto Politécnico Nacional a mucho orgullo. Y conozco muy bien de estas cosas. Sé muy bien cómo se manejan estas situaciones. Entonces, no nada más es la manipulación per se. Porque vamos, si fuera la manipulación per se, la gente diría, bueno, si a mí me están diciendo que vivo en un país de maravilla y voy, o sea, me doy cuenta que no tengo ni para comer, pues por sentido común yo diría, me están mintiendo. Pero no nada más es la manipulación perversa. Porque uno diría, bueno, si te están diciendo una cosa y tú vives otra, obvio te están engañando. Pero no. Muchas veces la gente sigue, sigue engañada. Y les digo, no nada más es la manipulación perversa, sino es los mensajes subliminales que utilizan para lo que se conoce como neuroplasticidad. Es decir, te bloquean ciertas áreas del cerebro, del raciocinio, las sinapsis que hay en las neuronas cerebrales se atrofian y te potencian las otras, las del no raciocinio, las de la memoria a corto plazo. Por eso es que mucha gente se le olvida quién fue Salinas, mucha gente se le olvida lo que hizo el PRI, muchas veces simplemente hay gente que se le olvida lo que hizo Fox o incluso hay gente que se le olvidó ya el fraude electoral del 2006 donde fue impuesto este nano fascista, corrupto, cínico, hipócrita, traidor a la patria e hijo de puta de Calderón. Y no lo estoy insultando, lo estoy inscribiendo porque eso es este engendro del Baster y de toda la cúpula de la mafia pirarichuchista que hay aquí en este país. Entonces no debemos de irnos con esa idea de que todos los políticos son iguales. Nosotros estamos dentro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Y le voy a explicar brevemente simplemente por qué yo creo en ese político. Jamás en la historia de México había habido un político que te diera un diagnóstico claro de la situación grave que vivimos. En primera. En segunda, que te señalara con nombres y apellidos quiénes son los culpables de esta grave crisis. Y sin capujos, sin defender a nadie, él mismo, él claro, lo ha dicho. Toda la clase política está podrida. Él no dice nada más los del PRI o nada más los del PAN o nada más los del PAN. Toda la clase política está podrida y es muy cierto. Y tercero y muy importante, nos está dando la manera de cómo cambiar esta situación, cómo revertirla mediante un proyecto alternativo de nación. El proyecto alternativo de nación contiene 10 puntos básicos. Si nosotros analizamos y estudiamos ese proyecto alternativo de nación, nos podremos dar cuenta que es incluyente y que es integral porque abarca todo. Entonces, pues, por favor, por salud mental, apaguen la pinche televisión y tampoco le crean a los jerarcas católicos de la iglesia pederasta y corrupta que son violadores de niños, que son narcotraficantes y que son unos pines ladrones como Nésimo Cepeda. Vamos, por favor, tomemos conciencia, informémonos que es lo más fundamental, debemos de buscar la información. La gente que no tenga internet, para eso se está repartiendo cada mes un periódico que se llama Regeneración y es un periódico digerible, vamos, no es un periódico cargado de información. Son ocho páginas. ¿Por qué? Porque sabemos que desafortunadamente el pueblo de México no lee, pero ocho páginas sí la pueden leer al mes, por lo menos. Entonces, quienes no tengan acceso a la información en internet, pues, por favor, busquen la manera de conseguir el periódico Regeneración e informes. Los que tenemos internet, la gran ventaja de la internet con respecto a la televisión es que en internet nosotros elegimos la información y no como en la televisión que te dan lo que ellos quieren que sepas o bien ocultan lo que ellos quieren que ignores. En internet tenemos la revista Contralínea que nos da varios reportajes investigados, se ha sustentado. ¿Qué quiero decir con esto de sustentados? de que no es un chisme que me dijo Pati Chapoy o algo que me dijo López Dóriga, no, es información extraída de los organismos gubernamentales, principalmente del IFAI, del INEGI, de Hacienda, etc. Entonces, esa información es corroborable por nosotros. La podemos nosotros corroborar esa información. En Contralínea se documenta mucho de la corrupción de este gobierno, de la actual y el anterior. En Proceso se documenta mucho de los nexos de los cárteles del narcotráfico con los políticos del país. En Reporte Índigo se documentan también muchos casos de corrupción, principalmente la cuestión de pederastia. Y tenemos también al periódico de La Jornada. En La Jornada también yo les recomiendo a la gente, yo desafortunado cuando voy así en el transporte público veo que mucha gente trae su metro, un periódico basura. Yo siempre les digo, miren, el periódico ese te cuesta cinco pesos. Con que compres un día a la semana a la jornada diez pesos, con eso te informas, en cambio aquí vas a obtener pura basura como siempre. Entonces, vamos, insisto, lo primero que tenemos que hacer es apagar la maldita televisión que nos manipula y nos condiciona el pensamiento. Segunda, tenemos que informarnos. Con información llega la conciencia, llega la conciencia, llega la organización, llega la organización y lo más importante la participación. Aquí ahorita ¿cuántos sabemos? Eso sí, en internet son muchos, no los que dicen que van a acudir y que vienen. Pero no, aquí queremos gente activista en las calles, no gente activista en el ciberespacio, porque en el ciberespacio cualquiera es gallo y cualquiera puede decir que yo apoyo. No, lo que necesitamos es gente aquí que haga presencia. Y una vez ya participando podemos transformar este país. Imaginémonos que por un día en alguna ocasión llegue tal el grado de conciencia de la gente que vayamos cinco millones a protestar a la Suprema Corte capaces que hasta quitamos a los marranistros que están ahí e imponemos a nuestros jueces y a nuestros magistrados. Y lo mismo para cuada acción que hace este desgobierno. Entonces lo importante lo importante es eso. Información concientización organización participación con eso vamos a asegurar el triunfo. Bueno, muchas gracias.